El día de hoy quiero explicarles cómo vamos en cuanto a la decisión que habremos de tomar entre todos sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ayer tuve un acuerdo con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, me acompañó a una gira por Zacatecas y Aguascalientes y aprovechamos para tratar varios asuntos y desde luego este, el del aeropuerto. Me dio información que él va a transmitirles de manera puntual el jueves próximo. Vamos a convocar a una rueda de prensa que esté en todos los medios de información porque quiero que se cuenten con elementos suficientes para decidir en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto. A mí me sorprendió, me llamó la atención, el que desde hace algunos años, desde que iban a iniciar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, una empresa que se conoce como OASA, que tiene prestigio en todo lo que tiene que ver con aviación, con espacio aéreo, con estudios de ese tipo, dijera desde entonces que era posible mantener el actual aeropuerto y utilizar el aeropuerto militar de Santa Lucía. Es decir, que podían operar los dos aeropuertos, que no había problemas de interferencia de espacio aéreo. Lo que han sostenido quienes quieren que se construya el nuevo aeropuerto, que dicen que no se puede construir en Santa Lucía las dos pistas en Santa Lucía por problemas de espacio aéreo por interferencia con vuelos del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, existe ya un dictamen en ese sentido. Les leo un par, la base aérea de Santa Lucía se encuentra a 36 kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, distancia que se reduciría si lo que medimos es la separación de sus espacios aéreos. Es una zona despejada con buena climatología local, con características mecánicas del terreno que no parecen tener especiales notaciones críticas y dispone de espacio para crecer en principio de manera moderada. Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos. Aquí también se dice que esto permitiría resolver el problema hacia 20, 30 años, a futuro, hacia adelante. Bueno, esta es una información importante que se va a complementar con un estudio que van a entregar especialistas franceses el lunes próximo sobre este mismo asunto, si es posible pegar al mismo tiempo los dos aeropuertos. ¿Por qué informo de esta manera? Porque si se construye el nuevo aeropuerto, si se continúa la obra de construcción del nuevo aeropuerto de Escoco, se tendrían que cerrar dos aeropuertos, repito, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía, ahí sí hay clara interferencia a él. Además de otras consideraciones que no quiero ahora expresar, que ya lo he manifestado en otras intervenciones, en otras exposiciones. Me llama la atención también, quiero puntualizar, decir, que voy a seguir siendo objetivo en todo, que voy a actuar con imparcialidad, pero sí quiero, como tengo acceso a información, quiero compartirla a los ciudadanos para que de esa manera la gente decida con libertad y se haga lo que mejor convenga al interés general. Pero no es que me esté inclinando por una o por otra opción, quiero dar todos los elementos. Miren, me llamó la atención también del acuerdo de ayer que me informa el ingeniero Jiménez Espriú, que recibió una notificación de un correo electrónico del secretario de comunicaciones, Luis Esparza le dice, ingeniero Jiménez Espriú, le comento que el día de hoy me enteré de una campaña en favor del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, a favor de la construcción del aeropuerto de Texcoco o la continuación de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Y le pedí a Federico Patiño, que es el encargado del fideicomiso para la construcción del aeropuerto de Texcoco, bajarla. Espero que ya no se difunda. Saludos. Esto el 5 de octubre. El día 13 de octubre hubo una reunión con campesinos de Atenco que se oponen a la construcción del aeropuerto y al día siguiente, en ocho columnas en el periódico Reforma, salió que Encinas Jiménez Espriú y otros funcionarios habían manifestado que estaban en contra de la construcción del nuevo aeropuerto y que no estaban actuando de manera imparcial. Esa fue la nota del Reforma. Cuando al mismo tiempo fue con una cortina de humo, yo no sé si se lo informaron, estaba metido en el juego, en el ajo, al mismo tiempo estaba aplicándose esta campaña. Dice el encargado de cancelarla, dice hoy por correo electrónico y en el video de envía telefónica a la Presidencia de la República se hizo la solicitud de suspensión de la campaña. Y ya se está llevando a cabo la cancelación de esta campaña en radio y televisión misma que sólo se transmite a través de tiempos oficiales. Respecto a las inserciones en periódicos y páginas web, ya se solicitó la suspensión de su publicación. Se está informando a los medios alternos como Metro, TV Metro, Metrobús, camiones foráneos de pasajeros, la cancelación y también ya se solicitó al aeropuerto deje de transmitir los spots en sus pantallas. Este es el mensaje que envía. La campaña no la hace el fideicomiso, creo que tampoco la Secretaría de Comunicación, la Presidencia de la República, a lo mejor ni siquiera está integrado de esto el Presidente Peña. Hay muchos intereses sobre este asunto. Yo tengo información, lo voy a indagar, de que se salga al jefe de la Fuerza Aérea del Ejército por dar información al ingeniero Jiménez Espriu sobre la base militar de Santa Lucía. No sé si fue al comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército o al encargado de la base militar de Santa Lucía. Si esto fue así, le ofrezco al general cesado injustamente que lo vamos a volver a poner en su cargo, porque eso es una injusticia. No pueden haber represalias de ese tipo. Me llama también mucho la atención que en el informe que me presenta el ingeniero Jiménez Espriu. Se habla y aquí yo ofrezco disculpas porque cuando presenté el informe sobre el avance en la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco hablé de que llevaba un avance del 35%. Pues no es cierto. El avance es del 20%. Nada más. Y lo que más, 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 más me preocupó de todo el acuerdo de ayer es de que se está solicitando, hace unos cuantos días se hizo una reunión de fideicomiso y se están solicitando 88 mil millones de pesos del presupuesto público. Esto no es posible. Nosotros no podríamos financiar esto. Se hablaba de que no se iban a necesitar estos fondos. Cuando me presentaron a mí el dictamen, los de la comisión de nuestro gobierno, entre ellos Carlos Urzúa, me dice una de las ventajas que tiene la construcción del nuevo aeropuerto o continuar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco es que es autofinanciable. Se puede concesionar, no se requiere dinero del presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos. Entonces ahora resulta que sí, que tiene 88 mil millones de pesos. También tengo información que hay empresarios como Carlos Slim y otros que tienen obras en el aeropuerto de Texcoco, en el aeropuerto que se está construyendo inversiones y que están planteando que se puede terminar el aeropuerto de Texcoco con un costo menor. Si se abaratan materiales, si se compran materiales en México, si se fortalece el mercado interno. No sé si puedan reducir el tiempo de construcción porque eso es otro asunto. En definitiva, el nuevo aeropuerto estaría terminado, si nos va bien, en el 2024. Prácticamente nos pasaríamos todo el sexenio construyendo el nuevo aeropuerto. Bueno, pero lo que plantea Slim y un grupo es que se pueden reducir los costos y lo que más importa, que podrían hacerse cargo de la inversión sin que se utilicen recursos del presupuesto. En ese caso, sí, podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra. Al final de cuentas va a ser la gente la que va a decidir porque se va a hacer una consulta a finales de este mes. Yo estoy dando todos estos elementos que son muy importantes. También les comparto algo ya para concluir. Pase lo que pase, aunque se resuelva en un sentido o en otro, tenemos que atender el problema de la saturación del actual aeropuerto. porque si una solución o la otra nos lleva tres, cuatro, seis años, imagínense, va a ir creciendo el tráfico aéreo en el actual aeropuerto y ya no podríamos atender la demanda en esta terminal. En el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a tener necesariamente que habilitar el aeropuerto de Toluca y otros aeropuertos, posiblemente el de Puebla, el de Morelos. y si se opta por Santa Lucía, manos a la obra, iniciar pronto la construcción de una o dos pistas, en Santa Lucía serían dos, para rápido resolver el problema de la saturación del tráfico aéreo en la Ciudad de México. También es importante decir que vamos a mantener nuestra postura de convocar a todos los mexicanos a que resolvamos sobre este asunto y pedirle a los medios de información que nos siguen ayudando para que todo el mundo se entere sobre este tema y resolvamos de la mejor forma posible. Les recuerdo algo, es un gobierno nuevo, vamos al cambio verdadero, a la transformación, no dominan intereses personales, intereses de grupo, por poderosos que sean, domina el interés general, el interés de todos los mexicanos, se acaba la corrupción, se acaba el influyentismo, se acaba la impunidad. Vamos a resolver este asunto de acuerdo a lo que más le convenga a México, al interés nacional y de acuerdo a lo que decida la gente. En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Gracias.